El esposo de Victoria Rufo cumple sus amenazas. Este es un mensaje para Omar Fayad. A ver Omar, ayer domingo 29 te atreviste, frente a toda la prensa del Estado, a decir que porque te dije homosexual en el debate, ya tenía las consecuencias. A poco más de un año de este video, nos llegan reportes que el político Omar Fayad le ganó una millonaria demanda al también político Francisco Javier por difamación, el haber puesto en duda su orientación sexual. Sin duda, el esposo de la Rufo no se anda con amagues y cumple su palabra.